Yeah, and slow, los metálicos, Diffantomi Hey mami, como le gusta el perreo solido Solido, 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 solido Hey mami, como le gusta el perreo solido Solido, 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 solido Mira que rico baila, me sé que sube, voy a castigarla, eso no lo duele Yo lo que quiero es sacarte de la disco, para enseñarte cosas que no viste Yo soy tu niña rico, al que te hará sentir, mamá, múltiples sensaciones cuando estemos en la cama, girl Tú decide si nos vamos a fuego, yo sé como tu veo, yo sé la cama no huele Yo te voy a tratar bien demasiado Demasiado, despacio, vamos a hacerlo Llegué a llevarte a un sitio que tú no llegas Va a ser el extremo, casi en la demencia Hey mami, como le gusta el perreo solido Solido, 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 solido Solido, 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 solido Y yo dándote a ti Te voy a dar pelas, déjame a capela Yo quiero llenarte ese cuerpecito en un tela Y tú encima de mí Y yo dándote a ti Te voy a dar, te voy a dar pelas Yo quiero, yo quiero, yo te subo a dar pelas Y mami Si, sonido, sonido, sonido Y yo quería sentir esas sensaciones que Me dan cuando Si, sonido, 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 sonido y yo te voy a dar pelas Y yo te voy a dar pelas Estos fueron, M's Love y D. Phantom Tomy, los metálicos, cambiando la rutina que tiene otro artista, la monotonía, estamos haciendo perreo pa' que la gata le de duro al booty, booty. Tomy, los metálicos, bombo papá, los metálicos.